Encontramos en el Centro Comunal Salinas Nicoleta del Gallo realizando un taller de propaganda en conmemoración de la celebración del 12º aniversario. El taller de propaganda nos sirve para poder identificar la diferente propaganda que a diario recibimos con los diferentes medios de comunicación, identificarla y cómo nos influye en nuestra forma de pensar. Y para el día de mañana tenemos, para esta tarde a las 4, tenemos una actividad política cultural en el histórico Cerro Gallo donde estaremos amenizándola con diversas agrupaciones musicales de diversos géneros. Y para el día de mañana tenemos la pinta de un mega mural producto por el resultado del taller del día de hoy de propaganda.